Nosotros como grupo, como empresa ya constituida, venimos desarrollando lo que es el producto Panetón Cubanilla de Yacón. Nos enfocamos en trabajar la oferta exportable, lo que tiene nuestro país. Dentro de ellos encontramos lo que es la materia prima de Yacón. Es un producto importante, pero que actualmente en el mercado de Lima no se le comercializa, no lo conocemos, entonces para dar un valor agregado lo transformamos en el Panetón, ya que este producto se adapta perfectamente a las fiestas navideñas. Yacotón, un placer saludable, producto peruano. Los productos tradicionales lo que tienen es la harina de trigo, pero lo que cambia nosotros, nuestro producto lo que contiene es la harina de Yacón, que es dulce, por eso es que nuestro producto es bajo en calorías. Hemos puesto nosotros lo que es el agua y manto de liga.